Parece que le trajo suerte al hijo, al gurí. Hoy hablábamos de la felicidad que es estar junto a él y ahora lo ve ganador. Sí, ganador, muy contento y esto es así, se gana y se pierde. Pero esta vuelta le traje. Yo no quería venir por la mufa, viste. Y esta vuelta me animé y tenía miedo. Y ahora estoy contento, voy a tener que seguir viniendo porque es así. ¿Cómo vivió la carrera? Porque tuvo que poner todo el gurí, aguantar la presión de todos los jovencitos que venían detrás de él. Y viste, una carrera muy larga para mí, muy larga, no terminaba nunca. Se mantiene vigente el gurí, a pleno, bien vigente el campeón. Y no te vas a creer, llegó con los gustos. Unas vueltas más porque ella está grande desde el piloto. Ya lo va a cambiar. Pero mantiene la experiencia y eso lo aplica. No, este, ¿qué le podés pedir? ¿Qué le podés pedir? Yo, es una cosa que, una felicidad. Bueno, les mando un saludo a todos los antrerrianos, pura gente buena allá, pura gente linda. Qué lindo abrazo se dieron cuando lo esperó aquí abajo del podio. Es lo que le puedo dar, viste. Felicitaciones. Te agradezco y muchas gracias.